¡Holi! ¡Muy buenas! ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Espero que estén, pero re bien. Yo la verdad es que estoy súper contenta porque les traigo este video. Que es uno de los videos que más me gusta grabar porque, pues ya tú sabes, compras y esas cosas y cosas nuevas y cosas lindas. Así que bueno, nada. Lo voy a hacer medio rapidito porque no quiero tampoco extenderme un montón. O sea, tengo como dos teams. El team tipo, Joa, anda, ya cómete la maldita naranja. Y tengo otro team que es tipo, Joa, me encanta que hables porque te pongo modo radio. Así que bueno, nada. Cométenme qué team son ustedes. Quería, quería, quería actividad ella. Vamos entonces a empezar con todas las cosas que tengo acá para mostrarles. Tengo ropa, make-up y accesorios. O sea, súper completo. Así que empecemos nomás. Empecemos. Bueno, lo primero que les voy a mostrar va a ser la ropa. Todo lo que tengo es de Union Good. Saben que yo trabajo con Union Good hace ya un tiempo. Así que igualmente después les voy a mostrar bien cómo haría yo cada look y cada cosa. Pero bueno, eso se los muestro en TikTok. Así que síganme en TikTok. Porque ahí estoy subiendo muchísimo contenido. Hauls, unboxing de cosas tipo accesorios. Así como para tipo tecnológicos. ¿Qué otras cosas estoy subiendo? Rutina, sube todo ahí. Así que síganme en TikTok. Bueno, lo primero que tengo entonces de Union Good es esta hermosa carterita. Que igualmente yo tenía una muy similar también de la marca. Pero esta siento que es como más informal. Como ven, la textura es como impermeable. Entonces está muy buena. Lo que sí, el tamaño, me parece un tamaño medio. No es un tamaño ni muy grande ni muy chico. Yo siento que acá este sirve como para, por ejemplo, si vas a tomar algo. Si vas a, no sé, comer afuera y lo que sea. Igualmente es como más informal, ¿no? Como más para todos los días. Claramente no te sirve para la facultad porque es muy chiquita. Pero tampoco es minúscula, ¿viste? Que esas carteras que pones el celular, la plata y listo. Bueno, no. Esta no. La verdad es que es bastante amplia por dentro. Y otra de las cosas que tiene un bolsillo en la parte de acá. Que a mí me da miedo igual poner cosas como en los bolsillos así de afuera. Pero también está bueno. ¿Qué sé yo? Si uno tiene 40 ojos, va bien. Y tiene la correa que es extensible y es de algodón. Entonces está buena porque la puedes sacar para lavar. Entonces siempre va a estar limpita. Y además otra de las cosas que a mí me gusta, que las que las correas sean así anchas. Para que no me hagan mal si lo tengo acá y le pongo muchas cosas y está pesadita. Así que bueno, nada. Está buenísima. Me encantó. Ah, y miren. También tiene un bolsillo interno. Está bueno eso, que es bastante amplio. La verdad es que no lo había visto. Así que nada. Me encantó. Hermosa esta cartera. Ya la usé dos veces, pero la puse acá dentro de la bolsa para no olvidarme que se las tenía que mostrar. Porque después me olvido y olvidate. Me olvido y olvidate. Nada que ver. ¿Por qué se olvidaron ellas? Todo esto está obviamente en la página. Y lo que yo estoy mostrando estaba con 20% off. Así que fíjense la página. Se las voy a dejar acá abajo para chusmear. Porque muchas veces están en descuento. Ahora también están de sale, pero no me acuerdo de cuánto. Pero no sé cuándo ustedes van a estar viendo esto. Así que bueno, nada. Chequeen siempre Union Good. Después, lo siguiente. Voy a probar con otros cortes de pantalones jeans. Porque no sé. No me gusta más el chupín. Johanna Millennial está ahí agarrada del chupín. Pero Johanna Generación Z. Señora, usted ya es vieja. Es como que me quiero adaptar a otros cortes de jeans. Y me gustaba, no sé. Como un corte un poco más relajado. Porque ya muchos años de chupín. Ya muchos años apretándome las piernas. Ya dije, date un permitido de jean. Y la verdad es que probé otro corte. Es un talle 38. Es un estilo medio mam. Tiene algunas como roturas en la parte de acá. Yo sé que a muchas personas no les copa esto. A mí sí me gusta. No me gusta cuando está completamente roto. Pero con este tipo de detalle sí me gusta. Lo hace ver como más descontracturado. No es elastizado. Es un jean bastante rígido. Así que sepan que nada. Que no va a ceder. Otra de las cosas que acá tiene también este detalle. No está, como ya les dije, completamente roto. Sino que tiene como una abertura en la parte de ahí. Y es un corte mam. Como ven ahí. Como les mostré. También el tiro. Es un tiro medio. No es un tiro bajo. Lo siento. Ahí ya no voy a acompañar con la tendencia. Ya no me gusta el tiro bajo. Completamente bajo. Siento que ya lo sufrí cuando era adolescente. Ahora ya no lo voy a... No señora. Yo decido. Eso no me voy a poner. Britney, lo siento. No, no voy a seguir tus pasos. Así que bueno, nada. Este jean me encantó. Obviamente me queda corto. Así que pensaba usarlo con unas botas. Que también me las compré acá en Union Good. Así que ya la van a ver. Después también elegí este corte. Este tipo de jean. Que la verdad es que me parece que quedan como bien informales. Pero me quedó corto también. O sea, realmente los jeans para que a mí me queden bien de tamaño. Generalmente son como marcas muy específicas. Los de Union Good, los que son chupines, sí me quedan bien. Para gente alta yo mido más o menos 1,77. Más de 1,75 mido. Así que para que ustedes sepan. Pero si son bajitas, esto les va a ir perfecto. Este es un talle 38 y se llama pantalón Jenny L. Se los digo. Es agarrado acá en los puños. Como ven, tiene puñitos en la parte de abajo. Y en la parte de acá arriba también tiene como este detalle acá en la cintura. Entonces también lo hace como bien diferente. O sea, le da como un estilo diferente. El calce me gustó. Y como ya les dije, es un tiro medio igual que el otro. No es un tiro alto. Yo en los tiros altos ya también es como que me cansaron un poco. Este jean me encantó y el color también está muy bueno. Nada, ustedes me dirán si les copa, si no. Si son altos y altas, sepan que ese es bastante cortito. Y después, por último, de jeans, tenemos este. Que creo que este es el que más me gustó. Y tiene como un desgastado en la parte de acá. Yo sé que hay muchas personas como que eso no le copa tanto el desgastado acá. A mí sí me gusta. Así que, bueno, nada. Por eso lo elegí. Les digo, este es un talle 38. Tampoco sé, no es un material que sea. Yo muchas veces trato de elegir como un talle que sea más grande que el mío. Para que sea más largo en centímetros de la parte de acá. Pero a veces el largo es de 1, 2 o 3 centímetros máximo. Entonces, generalmente terminan quedándome muy grandes acá. Y para eso, para 2 centímetros, prefiero que me quede bien y ya fue. Me quedo tipo chavo del 8, pero no importa. Le poníamos unas botitas y vamos bien. Siguiente ropa. ¡Ay! Esto todavía no lo abrí. Tenemos. Miren, esto todavía no lo abrí. Bueno, lo voy a abrir acá con ustedes. Tenemos esta remera que es estilo batik. ¡Uy! Miren qué bonita. Este es un talle M42. Esta la elegí así porque abajo me la quería poner como con algo negro. Como con una camiseta negra transparente. Entonces sentía como que le iba a dar mucha onda. Y es bastante larga. No es corta. Así que está buena. Es un talle M, como les dije. Esto, yo ya tengo uno muy parecido. Ah, y espero que no sea el mismo. No, porque el otro tiene capucha. Pero siempre que me pongo ese buzo, me preguntan de dónde es. Y es de Union Wood. Y miren, acá elegí otro muy similar. Que también es batik. Más o menos como el estilo aquel. Bueno, hace un tiempito se usó un montón el batik. Pero a mí me copa. Así que me lo compré. No me importa que haya pasado de moda. Es el talle L44. Es bastante pesadito. ¡Miren qué bonito! Tiene realmente la misma estampa que el otro que tengo yo. Es muy, muy lindo. Lo que sí, en la parte de acá abajo no tiene elástico. Simplemente tiene como este tejido elastizado. Pero no elástico, elástico. Así que queda muy, muy bonito. También tiene esto en los puños. Es elastizado. Y me copa. Está bueno. Este me lo compré más grande claramente porque, nada. Tenía ganas de tener cosas así como más grandes. Como para estar en mi casa. También eso me pasó. Que yo, por ejemplo, me compré mucha ropa. Que era re bonita. Por ejemplo, esta. Pero es corta. Para la facultad. Pero bueno, pues pandemia. No lo pude usar. Y entonces ahora decidí comprar cosas como más oleaditas para estar en mi casa. Ahora, a ver, ¿qué es esto? Bueno, esto lo voy a descubrir acá con ustedes porque no me acuerdo qué era. ¡Ah! Esto sí. Es una remera talle M. Miren lo hermosa que es. Esta me encantó. Miren qué hermosa. Me encanta. Esta, como les dije, es un talle M. Y es larga. Es un remerón bastante largo. En la parte de atrás dice... Godest Draining. Bueno. Así que está muy, muy hermosa. Me gustó. Y como ven, sigue también con la tendencia de las texturas. De las texturas. De las costuras por fuera. Miren. Ahí les voy a mostrar bien de cerquita para que lo chusmeen. Tiene las costuras por fuera. En todas las uniones. Así que si les copa ese estilo. Remerón Stagia. Largo. Con costuras al contratono. Estampa vertical. Así que bueno. Nada. La buscan así. Sé que esta estaba como en descuento. Así que nada. Pueden aprovechar y elegirla. No sé si todavía está. Porque yo lo compré hace más o menos. Vale. La elegí hace como 15 días más o menos. Siguiente cosa. Que les va a gustar mucho. O por lo menos. Creo yo que les va a gustar mucho. Y a mí me gustó un montonazo. Es esta camisa de cuero. Va. Cuero. Cuerina. Claramente. Porque yo no uso cuero. Miren esta. Qué hermosa. Es un talle A. Esto sí les iba a decir. Este es un talle S. S. ¿Entienden? Es bastante grande. Es un talle S 40. Fíjense que hay una tabla de talles. Igualmente acá también está. Y en la página también lo pueden encontrar. Porque los talles generalmente en Union Goods son un poco más grandes de lo que generalmente uno tiene en la mente que son. ¿Entendés? Tipo esta por ejemplo es bastante más grande. Y es una camisa de cuerina. Que a mí la verdad me encanta este estilo. A mí me parece espectacular. De hecho está como muy en tendencia en Pinterest. En TikTok. Lo van a encontrar en un montón de outfits. Y también tengo pensado hacerles un par de outfits ahí en TikTok para que sepan cómo usarla. Tiene entonces este tipo de botón en la parte de la manga que ven ahí así que es como más a presión. No es como un botón en sí. Y en la parte de adelante tiene algunos detalles como este bolsillo que es funcional también porque muchas veces tiene como solamente la solapa puesta. Pero no, es funcional también el bolsillo. Y en la parte de abajo tiene como un terminado como más ondeado. Así que está bueno como más circular. Y me copa. Los bolsillos están de los dos lados como pueden ver. Y también tiene un cuello alto que está copado. Me gusta. Va alto. Se puede doblar, ¿no? Pero está copadísimo. Así que bueno, nada. Si les gusta este estilo y estaban buscando una, les digo que esta es de muy buena calidad. Ah, y otra cosa interesante que también tiene bolsillos para guardar las manos acá al costado. Para mí eso es ideal porque a veces tipo salís y no te llevas, no sé, una cartera muy grande. O querés tener a mano, por ejemplo, no sé, las llaves y eso. Así que está bueno. Esta me gustó un montonazo. Y es de súper, súper buena calidad. Bueno, por último de Union Good. No, mentira. Por último no. Ahora Justy me va a traer lo que sí es último. Pero miren. Elegí también esta hermosa. Que en realidad la elegí pensando en mi mamá, no en mí. Miren acá. Justy me trajo el otro. Ahora se los voy a mostrar. La elegí pensando en mi mamá. Pero como todavía no lo había mostrado acá, cuando vino mamá no se lo pudo llevar. Perdón, mami. Así que bueno, nada. Le había elegido esta campera que miren lo hermosa que es. Es así en color negro. Tiene obviamente un cierre. Pues es una campera. Justy no sé por qué esto le dice buzo. O sea, señor, los buzos no tienen cierre. O sea, los buzos son como buzos enteros. No tienen nada. Y tiene la capucha. Este es un talle, ya les digo, un talle L. Porque yo lo quería bastante como más largo. Pero la verdad es que de largo no tiene mucho. Sino que es como más ancha. Pero bueno, está copada. No sé, a mi mamá le va a quedar capaz que muy grande ahora que lo pienso. Porque mi mamá es muy chiquitita de cuerpo. En la parte de acá adelante tiene dos bolsillos. Y en la parte de las mangas está súper, súper linda. Porque no solamente tiene como, no son las costuras como por fuera. Sino que también tiene un puño que está copado. A mí me gusta que los puños sean como un poco más cerraditos. Y también tiene una textura en la parte como del centro. En la parte de los codos. Como cuando se usaba en los 90. Vieron cuando, bueno, en los 90 se usaba mucho como ese estilo así. Como remendado. Pero en realidad no lo era claramente. Así que bueno. Tenemos entonces este. Esperen que ya lo voy a guardar. Y por último de Union Good. Ahora sí. Tenemos esta caja de zapatos. Que me encantaron estas botas. Son unas botas cortas. Ven a mí todavía no las usé. Porque les quiero hacer unos looks. Para que ustedes vean cómo combinarlas. Está buenísima. Yo calzo 40. Así que nada. Había talle. Generalmente de 40 y 37 no hay. Porque es lo que mayormente calzan las personas. Antes generalmente, no sé si sabían, pero el talle 37 era como supuestamente lo estándar. Pero la realidad es que no. Y que el talle 40 se vende un montonazo. Por eso nunca hay stock. Lo que me gusta de estas botas es que la parte de acá afuera tiene como si fuera un elástico. Entonces te permite como quizás poner el pie más tranqui. Porque a veces cuando son bastante rígidas es muy difícil poner el pie y después sacarlo. Y más un piecito diminuto de princesa como yo que calzo 40. Por otro lado, en la parte de acá del interior, tiene un cierre que llega hasta abajo. Eso me copa. ¿Por qué haces el cierrecito acá? No señor, ahí no me entra el tobillo. Ponelo hasta ahí abajo. Así que bueno, nada. Ahí estamos. Veremos qué onda, cómo va. Me gusta porque es medio chunky. Así que está bueno. Eso es lo que tengo por parte de Union Good. Ahora sigamos entonces con más cosas. Vamos a cambiar, vamos a cambiar un poco algo completamente diferente que jamás en la vida les mostré a ustedes. Algo que nunca les mostré fue esto. Y la verdad es que la primera vez que usó. Bueno no, una vez compré pero eran re horribles. De hecho ustedes me dijeron tipo, Johanna te queda como el culo. Y yo es como, sí señora, sí porque no se veían nada naturales. Pero estos son lentes de contacto. Ojo y contacto iba a decir. Lentes de contacto. Que la calidad es realmente superior. Es otro nivel. Esta me la mandaron de Italia. Y es de la marca Decio. Pero se pueden conseguir obviamente en Argentina con una distribuidora. Que se las voy a dejar acá. Que es de excelente, excelente calidad. Y además te llega al toque. Bueno igual este me lo enviaron de Italia. Me llegó en tres días. O sea, ese nivel de producción. Como ven es una cajita. Que si la abrimos en la parte de acá. Al centro tiene un... Esto es para guardar los lentes de contacto. Pero miren qué bonita. Es como si fuera una carterita. Que dice ahí la marca Decio. Esto se los voy a mostrar bien bien en TikTok. Así que síganme ahí. En Instagram también la subo siempre. También vino con este folleto. Que dice el nombre y la línea de los lentes de contacto que hay. O sea, todos los lentes de contacto que hay. Y cómo quedan. Generalmente obviamente te ponen de base. Un ojo color negro o marrón. Y yo decía. No sé si será cierto. Pero cuando me lo puse. Gente, le juro que no se nota. Que tenés el ojo claro. El ojo claro. El ojo oscuro. O sea, realmente a mí no me molesta tener. Obviamente los ojos oscuros. Pero sí siento que para, por ejemplo. Jugar con algunos looks. Recrear algunos looks. Sí está copado. Por ejemplo, el de María Becerra. Que se los voy a dejar acá. Lo hice también con estos lentes de contacto. Y vienen así. Vienen cuatro lentes de contacto. Con diferentes colores. Con diferentes gamas. Viene uno que es color gris. Uno verde. Celeste. Y un color como si fuera avellana. Que quedan preciosos. La verdad es que me encantaron. Y además vienen con estas cajitas. Acá vienen lentes de contacto. Estos, por ejemplo, son el lash green. El verde que usé para los make-ups de María Becerra. Vienen así. Obviamente yo ya lo abrí. Vienen así. Esta forma. Después les voy a hacer bien un unboxing. Acá adentro vienen como las instrucciones. Y viene esta cajita para poder guardarlos. En Instagram se los voy a mostrar mejor. Y en TikTok también. Ven ahí. Que viene la marca también. Y acá adentro están los lentes de contacto. Que los guardas con el agüita que te viene ahí. Si no, bueno, compras un agua. Que no recuerdo ahora cómo se llaman. Pero tiene un nombre específico el agua. Para poder guardarlos. No es con cualquiera. Así que bueno. Ese es uno de los envíos más preciosos. Que recibí este último tiempo. Después otra de las cosas que les quería mostrar. Es esto. Vamos a pasar a accesorios ahora. Esto lo compré. Y otras cosas me las envió de regalo. La dueña de la marca. La marca se llama Tina Becker. Como ven ahí. Es de una emprendedora. Así que me pone muy feliz poder mostrárselos. Mostrárselos. Porque la verdad es que yo estaba obsesionada con este estilo de collares. Se los voy a dejar acá para que los vean. Cada vez que entraba a Pinterest. Veía estos collares. Y además estuve obsesionada con las caritas felices. Entonces dije. ¿Dónde los consigo? Traté de hacerlo yo. No, no. Olvídate. Había que comprar muchas cosas. Y la verdad es que yo necesitaba solamente tener dos. Y para comprar las cosas, para hacerlo. Me vendían un montón. Y la verdad es que yo no soy buena haciendo eso. Las terminaciones no iban a ser copadas. Se iban a romper. Así que dije. No. Y no encontraba un lugar donde las vendan acá en Argentina. Hasta que vi por Somos Paquetín. Que es una de las marcas que yo uso para hacer los envíos de Twitch. Para los premios de Twitch. Vi que ella estaba mostrando un unboxing de esta marca. Y quedé enamorada. La marca, como ya les dije. Se llama Tina Baker. Y está hermoso. Miren. Así es como viene. Yo les hice un unboxing igual por Instagram. No, mirá. Atrás tenía una cosa. Estaba escrito. Me muero. Chau. Hola mamita. Qué alegría que te haya gustado lo que hacemos con tanto amor. Te mandamos unos regalitos extras. Porque nos alegrás mostrándonos y haciéndonos parte de tu vida. Me muero. Se llama Betty. Yo le decía a Tina. Me muero. Betty. TKM. Tiene esta etiqueta que dice. Choose kindness. Kindness. Ahí está. Y nada. Amamos. Caritas felices. Y lo que tengo acá es. Les voy a mostrar primero este strap para el celular. Saben que yo estoy usando este que me encanta también. Que es muy hermoso pero es mucho más largo. A mí me gusta que sea igual así. Entonces tenemos este strap. Miren lo bello que es. Tiene ahí algunos detallecitos. Para que vean las cuentitas. Está muy muy bonito. Y acá lo que yo había comprado. Este strap me lo mandaron de regalo. Yo había comprado este collar de caras felices. Que está hermoso. Lo amamos con todo nuestro corazón. Miren qué preciosidad este collar. Por Dios te lo pido. Por Dios te lo pido. Lo amo. Y por otro lado tenemos este que dice Johanna. Que lo hice así personalizado. Yo no sabía que ella era seguidora en mis redes. Entonces como que había comprado ese. Y cuando abro el paquete había más cosas. Y digo. No sé a qué se equivocaron. Pero no. Decía Johanna en la parte de adelante. Así que nada. Después yo subí unas historias. Y me dijo que no. Que ella me lo había mandado de regalo. Que era un regalito. Así que ahora más chill lo puedo mostrar. Pues si no lo tenía que devolver. Tengo estos dos pañuelos. Que miren qué preciosos. Son estampados por la marca de ella. Que es Dina Baker. Como ya les dije. Tiene varios patrones ahí. Varios patrones no. Patrón. Y duplicado. Que miren qué bonito. Tiene la marca siempre ahí al costado. Este todavía no sé cómo lo voy a usar. Pero ya le vamos a encontrar como. La vuelta para poder usarlo. Y también este que es de caras felices. Y todo. No. Es demasiado hermoso. Todo lleno de caritas felices. Y es mucho más grande que el otro. Que ven. Uy. Es gigante. Posta. Este vi que lo usan como para de bikini. Y cosas así. Así que bueno. Vamos a ver qué onda. Qué uso le da hoy. Estoy enamorada de esta marca. Realmente estaba todo empaquetado. De forma muy muy linda la verdad. Así que nada. Les dejo acá su Instagram. Para que la sigan. Y todas las cosas son como personalizadas. Así que. Si quieren comprar este estilo. Ya tú sabes. Tiene un montón de cosas. No solamente esto. Así que. Nada. Pueden pasar a chusmear por ahí. Ahora sí. Sigamos. Vamos a pasar a Tina para acá. Y tenemos entonces esto. Que esto me lo mandaron de regalo también. Y es. Indra.lencería. Buenos Aires. Va. B.S.A.S. Me mandaron esto. Miren qué hermoso. El packaging. El empaquecito. Me gustó un montón. Está bien bien alineado. Con la marca. Me gustó. Acá. Me mandaron dos conjuntitos. Que esto no se los voy a mostrar ahora. Porque acá no se va a apreciar bien. Así en las manos. Pero les voy a dejar acá unas historias. Para que ustedes lo vean bien. Me acuerdo que me habían mandado un culote. Así. En color rojo. Yo generalmente no uso estos colores. Pero. Nada. Nunca estaba tarde. Tarde. Hoy. Perdonen. Es que estoy retrabada. Saben que anoche me cambié los aparatos. Los alineadores. Entonces. Estoy hablando re mal. Porque tengo muchas llagas. La historia de mi vida. Entonces. Tengo este culote. Que es en color así. Rojito. Y también. Esta. Ah. Esto no me acuerdo que era. A ver. Ah. Sí. Ya me acordé que era. Como si fuera un. Ahí. Miren. Esto me gusta para ponerlo como abajo. De por ejemplo. Un blazer. Y demás. Para usarlo como un estilo. Como lencero. En realidad. No para usarlo como para todos los días. Bueno. La señora había hablado un montón. Entonces. Como que. Se cortó claramente. Entonces. Les decía que eso. Me gusta usarlo más que nada. Como un accesorio más lencero. Por este lado. También tengo exactamente lo mismo. Solamente que este es otro corte. De la ropa interior. Y en color negro. Esto me gusta mucho. Yo lo usaba mucho. Mucho debajo de los blazers. Y siento que sumo un montonazo. Así que. Nada. Está copado. Así que. Les agradezco un montón. Chicas. Dice con cariño. Andre y Luz. Muchísimas gracias. Chicas. Está hermoso. Me encantó. Así que. Ya tú sabes. Si ustedes están buscando lencería. Pueden chusnear el Instagram de las chicas. Que está muy bueno todo. Ahora. Sigamos. Esto es algo que yo me compré. Me vino acá en esta cajita. Así. Y como les dije. Estoy obsesionada con las caritas felices. Así que. Compré dos anillos. Que me quedó un poco grande. Porque yo tengo los dedos muy chiquitos. Así que. Compré este anillo de esta carita feliz. Miren que precioso. Los voy a mostrar de más cerca. Es en un color dorado. No sé si lo pueden ver ahí. Y también compré este anillo que dice. Fuck off. Que está muy bonito también. Muy amigable. Por cierto. Yo no sé usar tanto dorado. Soy más que nada del plateado. Pero miren que bonito se ven. Este es el que les decía en forma de corazón. Que dice fuck off. Y este es el de la carita feliz. Que está hermoso. Mi dos mood. Carita feliz y fuck off. Ahora. Vamos a ver. A ver. ¿Qué más tengo acá para mostrarles? Ah. Después. De Garnier. Me mandaron esto. Que es como un challenge con mi novio. Y la verdad es que a mí no me va a costar nada. Porque Justy. Ama hacerse mascarillas. Y de hecho. Él. Cuando a mí me llegan las mascarillas de Garnier. Lo que me dice es tipo. Esas son las mías. Y él se elige las de él. Quiere que regale las otras. No quiere que las use. De hecho. Ahí las tiene como separadas. Son de él. Así que. Acá dice. ¿Tu novio se anima? Más vale. Mi novio. De hecho. Tipo. Me las roba. Así que. Si abrimos acá. Te dice. Hydra Bomb and Chill. Película Delivery. Cita en casa. Obviamente. Cita en casa. Pues. Covid. No podemos salir. Así que. Tenemos esta. Que dice. Que también está aprobado. Por Cruelty Free International. Para que sepan que. Además es Cruelty Free. Muchas veces me preguntan. Sobre marcas que sean Cruelty Free. Hay todo un tema. Con respecto a eso. Me encantaría hacer un video. Charlando. O haciendo un podcast. O no sé. Un podcast. No sé si da. Porque no hago podcast. Pero tipo. Un directo en Twitch. Para que ustedes. Más o menos. Estén a la onda. Porque sé que hay un montón de personas. Que no saben. O no entienden. Más o menos. Cómo se maneja. Todo lo que es Cruelty Free. Muchas veces me preguntan. De marcas. Que sean. Aprobadas. Por PETA. Y que sean Cruelty Free. Y esta es una. Que la verdad. Es que obtuvo el sello. Hace muy poco. Así que. Ya tú sabes. Garnier. Es Cruelty Free. Para que. Ustedes sepan. Así que tenemos. Esta. Que es la. Mascarilla. Pure Carbon. Me encanta. Esa es de mis favoritas. Porque es matificante. Después tenemos la. Hidra Bomb. Que es la que usa siempre. Justi. Que es una. Hidratante Revitalizante. Esta yo no la uso. Porque tengo la piel grasa. Entonces es como que. Me queda demasiado. Y después tenemos esta. Que es la. Matificante. Que me copa. Es hidratante. Matificante. Así que me gusta. No. Esta para. Esta no era matificante. ¿Qué era esta? Purifica hidrati. Y da un efecto mate a la piel. Ah sí. Me parecía. Porque yo esta la usaba. Y me daba mate. Me daba mate. La mascarilla. Que es todo mi señora. Gracias. Me encanta. 15 minutos. Y queda la piel perfecta. Y después por otro lado. Tengo esta. Que es como para poner en las bolsitas. O en las ojeras. Efecto refrescante. Choque gelado. Revitalizante. Está muy buena. Este tipo de mascarillas. Me gustan mucho más. Que las que son unidas. Fíjense que la marca. Tiene estas. Que son así como en la parte. Solamente abajo. Divididas. Y las que son como una antifaz. Las que son como una antifaz. Nunca me quedan bien. No sé por qué. Así que bueno. Tenemos este envío. ¿Qué otra cosa me falta mostrarles? A ver. Esto ya se los mostré. Ah sí. Por supuesto mamita. Tenemos a nuestra marca patrocinadora. De Twitch. Si no saben. Todos los meses. En Twitch. Hacemos sorteos. Con Maybelline. Y con Cordelia Scrunchies. Así que espero que les guste un montón. Las cajitas que armamos. Y que también se unan a Twitch. Por si quieren ganar alguna. A2 es una de las patrocinadoras. Y amamos. Y me enviaron los nuevos lanzamientos. No solamente para mí. Sino dos bolsas más. Exactamente iguales. Que miren. Ahora les voy a mostrar acá. De los lanzamientos que tuvieron. Estos últimos meses. Primero que nada. Estos hermosos. Hermosos. Y divinos. Pinceles. O brochitas. Yo las usé hoy. Justamente porque hoy las estaba probando. Así que bueno. Nada. Las usé hoy. Por eso es que están sucias. Pero me lo mandaron limpio. Claramente. Tenemos entonces los blenders. Estos que son los últimos lanzamientos de A2. Me encantaron. Están muy bellos. En su página pueden encontrar más especificaciones. Primero que nada. Tenemos esta. Que es como un lápiz. Esta me gusta para poner como. Iluminaciones en lugares puntuales. Como en el lagrimal. Y demás. Está muy muy bonito. Igual en Instagram. Les dejé un vídeo mostrando. Cómo uso todas. Después tenemos. Este blender. Que es un poco más grande. Este lo uso siempre limpio. Porque me gusta que. Al ser así como. Menos apretado. Sirve como para mezclar. Más que nada. Las otras sombras. Así que nada. Ese lo uso así de esta manera. Me copa un montón. Por otro lado. Tenemos esta. Que es una lengua de gato. Bastante apretadita. Y como ven ahí. Yo la uso más que nada. Para poner cosas como. Muy puntuales. Tipo glitter. O cosas así. Porque siento que. Me lo permite muy bien. Es bastante chiquita. Así que. Me deja poner como. Ese tipo de productos. En el párpado móvil. Y demás. Después. Tenemos esta. Que es también una lengua de gato. Pero como ven. Es mucho más abierta. Que la otra. No es tan apretada. Así que esta. La uso para poner. La base. De las sombras. Me gusta mucho. Es como que. Después trabajo con. Todo el producto que apliqué. Acá. Pero esta. Está muy buena. Es un poco más gruesa. Perdón. Es un poco más ancha. Así que. Sirve igual para párpados. Bastante chiquitos. Como los míos. Después tenemos esta. Que obviamente es la clásica. Para las cejas. Aunque yo también la uso. Para un montón de otras cosas. Bueno. Este lado tenemos las. Del cepillo. Para poder peinar. Pero de este lado. Tenemos. Una. Una brocha. Como más diselada. No solamente la uso. Para las cejas. Sino para poner productos. Abajo. En la línea de agua. Para hacer delineados. Me encantó. Esta la verdad. Que está muy buena. Y como ven. Es bien. Bien. Definido. O sea. Es como que. Bien. Apretado. Así que. Podemos hacer delineados. Re bien. Y por último. La. Para mí. La mejor de todas. Esta. Sirve. Como. Es como un híbrido. Entre. Estas dos. Miren. Les voy a mostrar. Es un blender también. Pero no. Es tan grande. Como. Este. Entonces. Me gusta mucho. Yo lo uso también. Para poner producto. O sea. Tipo. Esta lengua de gato. Me gusta. Un montonazo. Y también lo uso. Para las profundidades. Así que. Nada. Estoy demasiado encantada. Con estas. Con estas brochas. Y se las recomiendo. Un montón. La calidad. Es excelente. Realmente. Después. Tenemos. El. Serum. Hidratante. Que este. Se los mostré. Por tiktok. Me encanta. Es. Con una textura. Bastante acuosa. Así que. Rinde. Un montonazo. Este. Ya les voy a mostrar. Bien. Igual. Como lo uso. En mi rutina. Pero me encanta. Así que. Nada. Estoy demasiado. Demasiado fan. Miren. Les voy a poner. Un poquito. Para que ustedes vean. Con solamente. Una gotita. Ven. Hay. Una gotita. La cantidad. Que rinde. O sea. Toda la mano. Entonces. No es necesario. Poner. Demasiado producto. Es. Bien. Bien. Acuoso. No es pegajoso. Así que. Eso. También me copa. Y. Obviamente. Deja la piel. Muy. Muy. Iluminada. Como lo ven ahí. Ready. Para poner. Base. Así que. Nada. Dejan secar. Y queda espectacular. A mi me gusta. Ponerlo antes de la base. Porque generalmente. Uso bases. Matificantes. Así que. Nada. Me copa. Por otro lado. Esto ya lo conocía. Ya se los mostré. Muchas veces. Que es la bruma fijadora. Esta me gusta. Para. Después de estar maquillada. Mucho tiempo. Me pongo un poco esta bruma. Y es espectacular. Y. Además. El aroma. Es épico. Otra de las cosas. Que además. Obviamente. Yo ya las estoy usando. Es esta crema. Ya voy por el cuarto pote. Este es el cuarto que uso. Que es esta crema hidratante. De rosa mosqueta. Y tiene un montón de componentes. Además de ácido hialurónico. Además tiene. Aguaxil. Activos vegetales. Agua de rosas. Tiene un montón de cosas. Y es especial para pieles grasas. Porque. Tiene una textura. Como más. En gel. Así que está buenísima. Por último. Tenemos. Estos dos. Estos dos. Pigmentos. Que son. Formato glitter. Este es. Se llama. Bacal. Miren que bonito. Todavía no lo abrí. Perdón. Están como sellados. No los quiero abrir. Porque tengo miedo. De que se me caiga. Arriba de la cama. Donde estoy grabando. Y tenemos. Este. Que es muy similar. Pero un tono. Como ven. Más violáceo. A ver ahí. Los ven juntos. Este es como más. Como decirle. Este es como más rosado. Y este es como más durazno. Más tirando al naranjita. Así que. Me encantaron. Están hermosos. Este se llama. Bacal. Y este se llama. Novak. Ya los voy a usar. Y les voy a mostrar. Cómo es que queda. Ahora sí. Sigamos. Y por último. Esto ya es lo último que tengo. Y es algo que compré. Pero la verdad es que no me salió para nada bueno. O sea. Paso a mostrar. Primero tengo esto. Que es muy muy precioso. Miren qué bonita. Es como si fuera una camiseta. Pero es más que nada para usarla como arriba con algo. Porque es finita. Y es corta. Es un crop top. Me copa eso. Me gustan los crop top. Ustedes saben que a mí me gusta mucho. Así que bueno. Tenemos entonces este crop top. Que está bueno. O sea. Sí. Está lindo. O sea. Es como un básico. Lo compré en realidad cuando hice un directo en Twitch. Que era como de un evento especial. Entonces quería como tener algo especial puesto. Pero la verdad es que se vio medio chafa. Así que meh. Y por otro lado compré esto. Que la verdad no me gustó para nada. Es un pantalón jean. Pero es bastante grande. Y lo que tiene es que es como un wide leg de jean. Pero el jean es demasiado rígido. Entonces me queda horrible. O sea. Me queda como si yo fuera un bebé. O sea. No me gusta como me queda. Pero lo voy a usar igual obviamente. Y además lo compré grande. Es un talle 40. Y yo generalmente uso talles un poco más chicos. Pero como generalmente en las cosas que son. En los showrooms. Lo que pasa es que no son talles reales. Entonces yo dije. Me van a mandar un talle 40. Que va a ser seguramente así. Nada. Compro este talle 40. Y podés creer que esta vez sí. Era un talle 40. Así que bueno. Nada. A mí me queda un poco grande. Porque yo soy talle 38 generalmente. Es muy tiro alto. Entonces me queda muy arriba. De hecho casi que me queda acá. ¿Entendés? Como que. Ay no. Bueno. No sé. Estoy como en conflicto con este. Veré como lo puedo como combinar. Para poder usarlo. Pero el jean es demasiado grueso. Es muy rígido. No. No sé. No me gustó. No me gustó. Entonces nada. Estoy como frustrada. Porque yo estaba esperándose mucho. Tener un pantalón white leg negro. De esa manera. Y va que no. Que me queda horrendo. Ahora. Tengo entonces este envío. Que es de Maybelline. Que se llama Tus ojos hablan. Con todos productos que ustedes ya conocen de Maybelline. Pero no quería dejar de mostrárselos. Porque me encantaron. Era un challenge. Que todavía no lo subí. Así que si lo quieren ver. Vayan a TikTok. Que ahí lo voy a estar subiendo. Estaba re lindo. Cuando te mandan cosas de prensa. Así de Maybelline. Lo que hacen es enviarte un paquete. Como un poco más. Para crear contenido. Por eso es que a veces. Ustedes ven los envíos así. Pero después cuando ustedes van a comprar. El producto. Solamente está el producto. Porque la idea. Con estos productos. Uy. Es que vos puedas mostrar el challenge. Como en este caso. Que es el hashtag. Tus ojos hablan. Y acá adentro. Esta parte tiene como un espejo. Eso me copó. Creo que el espejo lo voy a sacar. Y me lo voy a guardar. Porque está buenísimo. No. Mirá este. Este yo no lo conocía. Mirá esto. Pero perdona. Miren esto. Esto supuestamente es para hacer las cejas. No lo usé nunca este producto. Pero hice blonde. Y yo soy. No soy blonde. Voy a chusmear después. Que hice este producto. Porque no lo conocía. Así que bueno. Este es un envío de Maybelline. Como les dije. Además. Hace poco. Hice hacer estos straps. Que hay otro que lo tengo guardado. Pero no sé dónde lo dejé. Pero lo había hecho para los otros Airpods. Pero los otros Airpods no tienen todavía la case. Así que. Miren qué hermoso. Esto es muy de los 2000. Les digo. Es muy muy de los 2000. Pero a mí me encanta. Me hice hacer este strap. Que dice Johanna. En la parte de acá. Los hice con Juliet Universe. Acá les voy a dejar el Instagram. Por si quieren ir a pedírselos. Y también hice este que hice. Johanna Marlene. Ahí. Que ya se los había mostrado hace un ratito. Hice otro igual. También. Para ponerle a otros auriculares. Pero nada. Esos no tienen la case. Entonces no los pude enganchar. Pero bueno. Eso ha sido todo por el momento. Seguramente me olvido de algunas cosas. Pero bueno. Ya se los haré en otro haul. Porque la verdad es que este dura como una hora. Y nada. Amigo. Perdón. Así que nada. Nos vemos en un próximo video. Les mando un besito enorme. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa que me quieran consultar. Y que no lo hayan mencionado. Me lo comentan acá en los videos. Que generalmente. La primera una o dos horas. Siempre estoy respondiendo todos los mensajes. Si no me escriben por Instagram. Por TikTok. O por Twitch. Síganme allá. Que estoy contestando y hablando todo el tiempo. A o vivo. Así que nos vemos allá. Bye. Les mando un besito enorme. Y que estén muy bien. Mi Shen Chi. Nos vemos. Adiós. Adiós.